No, ayer no me hablaba, estaba dolido. Y yo fui y lo abracé y le dije que dejara la tontería, que estuviésemos bien, que podíamos ser amigos. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Alfredo Adame se da cuenta de la situación que está pasando a Leska con el tema de Clovis. Donde le pregunta, y ya no te habla, ¿verdad? Y menciona a Leska que poquito, que el día de ayer sí no le habló, pero hoy le dejó bien claro las cosas, que no lo dijo para lastimarlo y lo abrazó para que entendiera que solamente es una amistad. Con lo cual Lupillo menciona, ellos mismos se hacen sus cosas en la cabeza, ¿verdad? ¿Se imaginan una historia que no está sucediendo? Y a Leska confiesa que sí. Alfredo menciona que él también, pues, varias chicas se hacían la imaginación de que, pues, Alfredo podría ser pareja de ellas, y él, pues, no, nada que ver. Y que uno queda como el malo de la historia, simplemente por no satisfacer su deseo de ellos. Y bueno, a Leska ya está resignada, pero, pues, pasa de largo con el tema de Clovis. Como sabes, él sigue con la esperanza, incluso le dijo hoy a Bebeshita que lo que tenía a Leska era miedo, por lo que había vivido en sus otras relaciones, pero que él, poco a poco, la irá conquistando, a pesar de que ya lo batieron dos veces. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video.